¡Color en 10 minutos! Para mí es nuevo y sentir mi cabello más fuerte es todavía mejor. ¿Cómo? Con Excel 10 de L'Oreal Paris, la primera coloración permanente en 10 minutos que además deja tu cabello más fuerte. Su peine facilita la aplicación. Su fórmula única da color en 10 minutos y además fortifica el cabello. Mi color hermoso, justo como lo quería. Mis canas desaparecieron en sólo 10 minutos. Cambia a Excel 10 de L'Oreal, la coloración permanente en 10 minutos que hace tu cabello más fuerte. Porque nosotras lo valemos.